En una especial ceremonia realizada en el Salón Municipal este miércoles 12 de abril, 26 familias de la Comuna de Los Vilos recibieron su subsidio DS-49, de manos del alcalde Manuel Macanian Julio, el director regional de Serviu, Angelo Montaño y Concejales. Este subsidio permitirá a las familias que se encuentran en vulnerabilidad social y pertenecen al 40% de la población con menos recursos de acuerdo a la calificación socioeconómica establecida en el Registro Social de Hogares, adquirir una vivienda ya construida. Cabe mencionar que la mayoría de los beneficiados son madres solteras, que con mucho esfuerzo y capacidad de ahorro pudieron reunir el monto establecido en la postulación y gracias a esto y su perseverancia hoy cumplen tan esperado anhelo de obtener su casa propia. En este sentido el alcalde Manuel Macanian Julio agradeció y destacó el trabajo en conjunto entre el municipio local y Serviu en esta materia. Sí, muy contento por la alegría de esta gente, yo creo que ellos han confiado en el gobierno de la presidenta Bachelet, en la buena gestión que ha tenido el Serviu acá con nosotros, con el municipio de Los Vilos y hoy nos pone nuevamente en ser los primeros de la provincia con más de 26 subsidios en este tipo de subsidios de S49 de vivienda usada. Por la alegría que se mezcla en la juventud de muchas de las madres, madres solteras que optaron a este subsidio y también a la gente que lleva muchos años pudiendo postular a la casa propia y hoy encuentran acá en el municipio de Los Vilos, en la oficina de vivienda, una acogida y un logro que han esperado durante años. Yo le agradezco enormemente a don Ángelo Montaño por ese trabajo, en conjunto que tenemos, no solamente en estos subsidios, sino en los demás subsidios, en los comités de vivienda, por poder apoyarnos. Nosotros también hemos puesto lo nuestro, hemos potenciado la oficina de vivienda y estos son los resultados. Y invitar a toda la población a que siga soñando con este sueño de la casa propia porque con el tiempo, con el trabajo constante, esto se hace realidad. Así que gracias a todos y felicitaciones a los que hoy obtuvieron este subsidio. Por su parte, Ángelo Montaño, director regional de Serviu, subrayó la importancia de adquirir el subsidio DS-49 e hizo un llamado a la comunidad a trabajar con la oficina de vivienda de la municipalidad para los diferentes subsidios de vivienda. Mira, estamos hoy entregando el subsidio para familias que les ha costado mucho encontrar su casa. Este es un subsidio para 26 familias que permite comprar una vivienda nueva, usada o construir en un sitio que ya tenían. Pero es parte del programa del Fondo Solidario, es decir, familias que postularon con 260.000 pesos de ahorro y que busca efectivamente llegar a las familias más modestas, más vulnerables, para que puedan adquirir una vivienda sin endeudarse. Y es lo que hoy día hemos logrado acá en Los Vilos con estas 26 familias que son parte de las casi 300 familias en la región que han accedido a un subsidio en estas condiciones. Estamos muy contentos porque son familias que por años, 21 años, 20 años, habían buscado esta solución y que ya tienen elegida su casa o ya conversado con el propietario de la vivienda y que ya a partir de este subsidio van a poder concretar la compra y van a ser propietarios de esa vivienda. Director, ¿qué podemos decirle a esas personas que por años han buscado también un subsidio? ¿Qué llamados podemos hacerles a trabajar con quién? Claro, lo importante es que si no están en comité de vivienda, poder acceder a través de la oficina de vivienda a la postulación de este tipo de programas, que son programas que postulamos una vez al año. Dentro de este año, actualmente, en el mes de marzo, efectuamos un llamado en estas condiciones, esperamos otro dentro del segundo semestre, pero el llamado es a ahorrar, a poder estar coordinado con la información que el Servio entregue a través de las redes sociales, las páginas web o la información que sacamos en la televisión y radio, o acercarse a la oficina de la vivienda para que sean orientados y vinculados a este tipo de subsidios o bien a un comité de vivienda con que el municipio ha ido trabajando durante el último tiempo y que tenemos compromisos durante este año a abordar, en este caso, para los vilos. Entonces, el llamado a la gente que no ha postulado nunca, ¿el conducto regular es la oficina de vivienda? Es la oficina de vivienda municipal y con el apoyo también de la delegación provincial del IAPEL para que pueda asesorarse y poder ver los requisitos que tiene que tener, principalmente el ahorro, el núcleo familiar, el registro social de hogares, para acceder a un subsidio de estas condiciones. Una enorme alegría se vivió en dependencia de la municipalidad, ya que muchas beneficiadas han esperado por años, incluso décadas, obtener su casa propia. Así quedó de manifiesto en las palabras de Noemí Millanao. Para mí y en representar a todos los que postularon un tiempo, me encuentro muy, muy, pero muy feliz, porque como dije antes, en mi corazón no cabe esa alegría que hoy puedo sentir de poder tener en mis manos este subsidio. Gracias, nuevamente reitero, a las autoridades que se preocuparon y de poder entregarnos este precioso material que para nosotros le será mucha utilidad para nuestra familia y gracias a este logro que hoy podemos decir muchas gracias. No existe otra palabra en mi boca de decir muchas gracias. Mucho tiempo que esperamos. Mucho tiempo, hace 21 años que yo estoy esperando esta posibilidad de tener mi casa y hoy puedo decir por fin, por fin voy a tener mi casa y representar a todos mis compañeros y compañeras y a través de ello yo puedo decir ahora, hemos logrado. El sacrificio no ha sido en vano. Así que muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones. 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 Felicitaciones.